Música Cuando iniciamos Mejora Continua, pensamos en un espacio que permita transmitir conocimiento y experiencia. Y creamos ese espacio donde venían especialistas, referentes de negocios y contaban sus problemáticas, las características del sector, cómo habían llegado a donde estaban. Y nos dimos cuenta que solo con eso no alcanzaba y dimos un paso más hacia los eventos. ¿Por qué? Porque solamente con conocimiento y experiencia no alcanzaba. Se necesitaban vínculos, redes de contacto, donde te permitan seguir creciendo y encontrar potenciales clientes o proveedores o nuevos socios. Se logró y nos dimos cuenta que faltaba algo más. Terminado el evento, al día siguiente estabas en tu empresa. Estamos en nuestro negocio y estamos solos. Nosotros estamos en soledad para tomar las decisiones del día a día. Porque podemos consultar a un consultor, a un amigo, quizás a un colaborador. Pero todos tienen una mirada sobre un cierto sector. Y quien está en tus zapatos sos vos y estás solo. Y en esa soledad también el error puede ser aún mayor o podés acertar. ¿Y qué implica? Implica también resultados en tu negocio. Que logres mayor rentabilidad o no. Entonces creamos un espacio de contención donde puedas encontrarte con pares y compartir también tus inquietudes, tus temores, tus desafíos. Y también aquellos proyectos que te estás planteando. Y tengas personas que te están escuchando y te entienden. Te entienden porque están pasando por lo mismo. O lo han pasado. Y entonces te pueden dar un consejo sobre la experiencia y sobre el conocimiento que tienen. Lo cual te ayuda a tener mejores ideas. Para tomar mejores decisiones y obtener mejores resultados. Desde Mejora Contigua buscamos ese espacio de contención. Como el TACULU. Que sin importar las adversidades, las dificultades. Puedas seguir contenido, trabajando y agregando valor a tu proyecto. Los invitamos a que se sumen a Mejora Contigua Comunidad de Negocios. Buenas noches. Y ahora sí, lo que nos reúne. Porque hoy vamos a tocar dos temas muy importantes. Por un lado, cómo ser competitivos a partir de contar con información relevante. Y también, cómo capitalizar el e-commerce. Al final de las presentaciones, también los vamos a invitar a un espacio de debate. Luego, se realizará una dinámica para promover el networking. Y por supuesto, los invitamos a disfrutar, a preguntar. Y también a consumir durante las presentaciones sin ningún tipo de problema. Y ahora toca el momento de presentar al primer speaker de esta noche. Muchos ya lo conocieron. Él es italiano. Fue criado alrededor del mundo. Es voluntario Greenpeace. CEO de Mi Tecnologías. Especialista en desarrollo e-commerce. Él es Ángelo Giuseppe Grillo. Bueno, ya todos. Hoy vamos a hablar de e-commerce. Para los que ya tienen e-commerce, los que están pensando en e-commerce, o los que por ahí en un momento tuvieron e-commerce y quieren saber qué es lo que pasó. Vender sin intermediación fue bueno. Mi producto, mi servicio, los distintos buscadores. Quiere decir que tener una estrategia que va a posicionar de forma orgánica, es decir, sin pagar, a través de todo lo que yo estoy publicando, con los contenidos, con las fotos, con las imágenes. Posicionar en distintos motores de búsquedas, como ser Google, ser Bing, Yahoo, ser un buscador de Facebook, ser un buscador de Instagram. Bueno, eso es CEO. Es posicionar el producto de forma orgánica donde hay un buscador. Me parece un servicio, por ejemplo. Si yo pongo 100 pesos y quiero alcanzar Santa Fe, Buenos Aires y Misiones, entonces para Posadas tendré 33 pesos, para Buenos Aires 33 y para Santa Fe 33. Entonces no es lo mismo gastar 100 pesos, según mi área geográfica, que solo Posadas, que, por ejemplo, otra estrategia que se puede utilizar es gastar la plata, digamos, el presupuesto que yo tenga, en palabras. Eso de las palabras se utiliza más que nada para Google. Cuando alguien busca una palabra, va a encontrarme a mí. Una estrategia que yo puedo recomendar para quien quiere posicionarse en Google, que es uno de los motores de búsqueda más visitados, al día de hoy tiene 77 millones de visitas diarias, es posicionarme con las palabras de mi competidor. ¿Por qué? Porque si yo estoy desarrollando una nueva fibra óptica para, no sé, un nuevo tipo de celulares, lo más probable, como soy nuevísimo, que nadie me va a encontrar. Entonces lo más probable es que alguien busque mi competidor y ahí apareceré yo. ¿Cuál es realmente la mejor estrategia? No hay una mejor estrategia. Hay necesidades que yo voy a satisfacer según el presupuesto y el tiempo que yo quiera llegar a alcanzar mi público objetivo. Él es licenciado en Administración, docente universitario, director de Gestión y Tendencias, especialista en Estudio de Mercado y asistencia financiera. Parler en Claves de Información Competitiva, consultor del Ministerio de Industria de la Nación. Él es Lucas Gabriel Solís. La caracterización de los niveles socioeconómicos en misiones. Entonces, ¿para qué me sirve este tipo de información? Para definir alguna estrategia, para el lanzamiento de un nuevo producto, para la prestación de un nuevo servicio. Entonces, de ahí la importancia. Se trata básicamente de tener la mayor cantidad de información y poder direccionar. Porque justamente en los momentos de crisis es donde más tengo que tomar decisiones acertadas y tratando de reducir la incertidumbre en esa toma de decisiones. Tratar de tener más certezas o más elementos que por lo menos me ayuden a no errarle tan feo. Voy a abrir un negocio. Bueno, a ver, ¿dónde me conviene abrirlo? ¿Ni también Guazú? ¿En Vila Cabello? ¿Qué es lo de la Salita? Bueno, a ver, la gente, los consumidores, mi cliente está ahí. No creer porque Bolón y Bolívar, por ejemplo, tengo una esquina transitada a la ciudad. Lo que ponga ahí, voy a tener que entender así o así. No, a lo mejor mi cliente lo está ahí. No pasa nunca por esa esquina. Quizá está en otra zona de la ciudad. Tiene otras características. Entonces, tengo que poder leer eso. ¿Por qué? Porque si no tengo esa información, ¿qué pasa en la mayoría de los casos? O cuando las decisiones se toman más con intuición que con información, digamos, precisa. Y pasa que voy, abro local, pintarlo, alquilo, pongo cliente a trabajar, tengo stock de mercadería, pago a una persona el sueldo, lo que fuera, y resulta que después las ventas no son lo que pretendía o lo que mi intuición me llevó a decir, bueno, sí, acá va a funcionar esto. Porque acá pasa gente todo el rato, todo el tiempo. Bueno, no siempre es así, digamos. Y por eso es que se hace imprescindible, digamos, tener información de este tipo. ¿Dónde está mi cliente? ¿Cuánto? ¿Qué nivel de socioeconómico tiene? ¿Estaría dispuesto a comprar o no? ¿Con qué frecuencia? ¿Qué nivel de socioeconómico tiene?